breve muestra de los mamíferos que hemos podido ver en la sierra norte de Guadalajara básicamente los mismos que predominan en Galicia ratones, jabalíes, zorros y corzos la rosa, jabalíes, zorros y corzos Gracias. Es preocupante ver que uno de los jabalíes ha perdido parte de su pata delantera derecha. Un hecho curioso, teniendo en cuenta que en Galicia también encontramos un jabalí que había perdido una de sus patas, en aquel caso la trasera izquierda. Gracias. 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 Gracias.